Ay, milonga de amor, ay temblor de luz Para vos, Argentina, Buenos Aires Ay, milonga de amor, ay temblor de luz Argentina, Buenos Aires El puerto de Santa María de Guanay Ay, milonga de amor, ay temblor de luz Para vos, Argentina, Buenos Aires Ay, milonga de amor, ay temblor de luz Para vos, Argentina, Buenos Aires Ay, milonga de amor, ay temblor de luz 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!